Muy bien, así, vamos en directo, bienvenidos a todos, vamos a continuar con la campaña Space Marines Ahora ya hay que ir, así que busquemos por acá Space Marines Space Marines Space Marines Space Marines Ahora tampoco, estoy trabajando con el diseño Space Marines Space Marines Vemos más arco dando vueltas La verdad que molestos ¿eh? Esperen un segundo que lo tengo un poco bajo Subirlo un poco A ver ahora Disparo en 3, 2, 1 Ataque orco Y la parte complicada ¿no? 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 A ver A cubierto La fortaleza está atestada de orcos Limpiar este sitio llevará días Esos guardias no sobrevivirán tanto Busquemos la forma de destruir el cañón A ver A ver ¿Qué es esto? Arma especializada encarga de fusión magnetizada que salga en los muros y la armadura de los enemigos Cierre dispara Cierre dispara Y vamos Se producirán retrasos en la retirada de fallecidos de los centros médicos ¿Vale la pena? Seguro que hay algo Envolución ¿Qué es eso? Sabotea el proyectil Sabotea el proyectil Como la No 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 No, 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 no. Cuidado. 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 Bien. Sigamos. Sigamos, camino a buscar, a destruir todo, mejor dicho. Vamos. Vos me vas a salir todo. Chau con vos y chau vos también. Bien, sigamos. Vamos a ver que nos espera abajo. Acceso a plataformas superiores restringido. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Muerto. Munición, sí. Tienen bastante munición. Ah, un registro de batalla. Registro sonoro. Sin cobertura. Abajo, abajo. Aguanta, Capitán. Trae un botiquín. Ok. A ver, denme un segundo. Sigamos. ¿Dónde viene ese perro? No. Ven a por mí, Marine Espacial. No. A ver. Tenemos uno. Dos. Bien. No le puedo pegar. Saltan los muros, eh. Saltan los muros, eh. Saltando los muros. Saltando los muros. Saltan los muros. Saltan los muros. Saltas el muros. Saltan los muros. Saltan los muros. Saltan los muros. Saltan los muros. Acompañón que le disparan a los de lejos. Vamos, sigamos Siguiente zona Por aquí, hay que poner el obus en ese cargador Esos sí son complicados Ahí, pondré la carga en ese obus Ahora colocaré el obus Muy bien, vamos a poner la carga Que explote todo cuando intenten disparar No podemos depender de la suerte, Sidonus Nos aseguraremos de que ese obus llegue a su destino Sí, volvamos al ascensor Voy para atrás A ver si encontramos un registro sonoro por acá Escucho mucho a esos perros Las garrapatas A ver si me puede abrir acá Me acuerdo que no, pero... No Hay que ir para allá Creo que tenemos una pequeña sorpresa para la vuelta, ¿no? Jaja No Destrucción Destrucción Ahí está Una buena ejecución Creo que falta uno No Están todos A ver creo que había munición acá No Ya la agarré Ya la agarré Ya la agarré Ups No, no importa A cubierto No es un simulacro Aquí también En el camino El jefe orco Por aquí Dando vueltas, ¿sí? Acá hay munición. Granadas. No, no hace nada. Bueno. Jefe Orgo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Disparen de arriba. ¡Aplastás a los marines espaciales! ¡Más cena por mí, marina espacial! Dos. Más munición, vamos. Mantén el ritmo, mantén el ritmo. Agarra la vuelta. Agarra la vuelta. No tenemos nada. Agarra la vuelta tampoco. Sigamos. Tenemos que activar el cañón. Hay que asegurarnos de que explote. De que explote no, de que dispare, ¿no? Una vez que dispara, ya está. Más munición. Seguimos. Los más munición. ¿Dónde está la puerta? Pásame. Vamos. No leemos. No, no leemos. No, no leemos. No leemos. Vamos. Vamos. ¿Dónde está la puerta? ¡Unos marines espaciales! ¡Unos marines espaciales! Agarra De ahí no agarra balas Autorización a Star de Shundra, que el emperador esté contigo, marines ¡Reiniciando secuencia de disparos! Me olvidé de esto Modo tirador desbloqueado Ahora furia te permite entrar en modo tirador, el tiempo para la ventiza y el tiempo permite apuntar con presión letal Tiene modo furia y luego control para entrar en modo tirador No sé si valía la pena, pero bueno Están todos muy juntos como para desperdiciar Ahí está el obús No está en el cargador Tenemos que cargarlo Leandros, poned el obús en ese cargador ¡Os cubriré! Listo ¿Eran tan grandes los humanos? Listo Disparo en tres Disparo en tres Disparo en tres Disparo en tres Uno Oh ¡Ojo con esa granada! ¡Granada! Oh, no me di cuenta, no me di cuenta No me di cuenta ¿El garrafato va a estallar? ¡Priorizando batería de cañón! Lo tocó todo Maltitas granadas, todo porque... Todo porque me comí la primera granada, si no no ha pasado nada Pero no importa, a ver lo hacemos bien Vamos, vamos, vamos Entramos En el tope Esto ya lo guardamos Vamos Otro menos Y listo Ya me... la cobertura, pero bueno No está en el cargador Tenemos que cargarlo Leandros, poned el bus en ese cargador Os cubriré Dos... Uno A cubierta, chicos ¡Vamos! Disparando ¡Aplastad a los marines espaciales! ¡Aplastad a los marines espaciales! ¡Aplastad a los marines espaciales! ¡Granada! ¡Tomeo! ¡Despedazadlo! ¡No hace falta más para matar a un orco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene todo! ¡El garrapato va a estallar! ¡Vamos! ¡No se pone sugiando! ¡Ok! ¡Aplastad a los drones! ¡Sondes de mailas espaciales! ¡Vamos! Pero nada de mí Oh, este no hay Ya Escapamos Vamos rápido Sí Bien, reventa el cañón Digamos Capitán Titus, eres un hombre de palabra, señor Gracias ¿Cuál es tu situación, teniente? Estamos reuniendo a los heridos Para dirigirnos a los bloques Andris Y establecer un puesto Anulado el cañón, nuestra nave de apoyo podrá aterrizar Muy bien Mis hermanos de la batalla y yo Debemos tomar el control de los titanes operativos Antes de que los orcos los saquen Buena suerte ¡Alargarse! No hay que desesperarse Hay que agarrar con lo que podamos A tomarme un segundo para ir a ver si hay un audio para atrás Disculpen Espero no se molesten Veo que no hay nada, sigamos Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Nada por aquí ¿No dijo la teniente que estas vías conducían al complejo donde están los titanes? Eso es un ariete Bien, hay que llegar al ariete Sigamos Sigamos Matalo, 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 matalo Bien Garrafato eliminado Bien Eliminado Bien Por acá Escondido Tiene una herida profunda en el brazo Signos de gangrena De una rebanadora orca No detenemos la infección Haz que no le duela y sigue ¿Has visto antes este tipo de heridas? Por desgracia sí En mi primera invasión orca la creí a la última Pero ha vuelto a pasar Y esta irá Estoy esperando No No Pero no No Pero viene Bien, sigamos, está probando como, el ariete, se nos va el ariete ¡Miraos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Maldito bicho! Ahora detener ese ariete, tiempo para impacto, no más de 6 minutos, suficiente Detener el ariete Bien No, solo hay que matar, eso es sencillo Uy, ¿eso? No sé cómo matarlo 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 ¡Sí! ¡Listo! Y gracias por suerte ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sigamos! Sigamos ¡Uh! De seguida me sacó un poco de vida, escudo nomás Hay que seguir, hay que seguir Recuro que está corriendo el tiempo, así que... ¡Matadlo! ¡Sironus, tiempo de impacto! Menos de 4 minutos Hay que encargarse ¡No! 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 No, ¿por qué me pasa esto? No, no, no. la idea, pero bueno. No salió bien, no salió bien. Cuando estaba disparando, yo no me di cuenta. No, no. Que me revienta. No. 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 No, no, no. No, 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 no. que me revienta bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, me agarró justo. Complicada esta parte del tren, eh. Buen la biomásquera. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. A ver si lo podemos destruir de una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No para. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por estar.